Y me quedé solitaria, sin saber dónde ir Y caminaba desierto, me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ya se fue La manito hacia arriba, la manito hacia arriba, la manito hacia arriba Chicas, chicas, un grito No se escucha, chicas, un grito Esta canción con mucho cariño para todos los solitarios Eso, suena, 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 por favor A G.S. G.A. Para el lucero, para el lucero, para el lucero, para Darío y a Franco Recuerdo aquel día en que merecía Nunca te enamoré este sangre Porque su amor es malo y tarigato Oye, mi buen amigo de este Yo me marché con ella y no le hice caso Y en una noche veía a ella Fuerte Y me quedé solitaria Fuerte Sin saber dónde ir Y caminaba desierto Me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ya se fue Si me quedé solitaria Me quedé soltaría Dónde está la gente más alegre Con las manos arriba La gente más alegre Con las manos arriba Haciendo palmas Sa, 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 sa Me toca mucho cariño Y bailando Vamos a ir dando la cintura La cintura Y la cintura Y la cintura La cadera La cintura Vamos a sabor Suena Este es ángeles de ganas Regresando Chumros presenciales Eso Cantemos juntos Recuerdo aquel día en que me decías No me ten amores de esa mujer Porque su amor es malo y tan grato Oye mi buen amigo debes creer Yo me marché con ella y no le hice caso Y una noche ella se fue como dice Y me quedé sol No escucho sin saber dónde ir Y caminaba desierto Me ha dejado porque Me ha dejado porque Porque ella se fue Eso Y a la guitarra El maestro Edgar Alfaro Esta es su obra Suena Somos Ángeles de Gara Y como dice Se escucha bien fuerte Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba desierto Me ha dejado porque Me ha dejado porque Porque ella se fue Eso Eso Que es un sabor Dísalo Porque eso Ángeles de Gara Eso Eso Que rica cumbia Para que lo voces Así Ángel de Semana